¡Destintor de armaduras! ¡Arte! ¡Prueba esto! ¡Ya! ¡Es mi final! ¡Lanza sin las oras! ¡Toma esto! ¡Aaah! ¡Alzamiento de almas! ¡Castigo devastador! Ahora voy a acabar contigo. ¡Búndale almas! ¡Azad los fusilados! ¡Explosión! ¡Ionizador! ¡Gastor! ¡Overnight! ¡Gabrera! ¡Andanada! ¡Operación! ¡Gao! ¡Inframundo! ¡Azad los fusilados! ¡Operación! ¡Tienes problemas! ¡Choque Tesla! ¡Azad los fusilados! ¡Azad los fusilados! ¡Operación! ¡Destrucción! ¡Operación! 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 ¡Si tienes miedo, puedes ir! ¡Oadaño mortal! ¡Estela de la muerte! ¡Nicrópolis! ¡Escarga siniestra! ¡Bloqueo! ¡Descarga caótica! ¡Con lazo total! ¡Lanza perforable! ¡Arodíllate ante mí! ¡Vembla el poder del mal! ¡Descarga! ¡Perdición! ¡Dilupar con el bajador! ¡Esta pelea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nastigo supremo! ¡Grandar! ¡Si te puedes! ¡Extinción! ¡Va a ser del vacío! ¿Quieres desafiarme? Grita, ante las puertas del infierno. ¡Hola! ¿Comencemos? La destrucción marcará un nuevo ciclo. ¡Yo me encargaré de esta basura! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!